La Secretaría de Salud Pública en este marco de esta emergencia, después de hacer una revisión en estos días atrás y las conclusiones de ayer, se va a invertir de inicio 643 millones de lempiras para equipo médico, insumos, trajes de protección, hospitales móviles que están en proceso de venir al país. Respiradores mecánicos que también ya están comprados y están en proceso de ingreso al país. Remodelación de salas, camas, indumentarias, termómetros y contratación de personal. Eso es de inicio. También es importante afianzar que ya están comprados estos ventiladores móviles, hospitales, un hospital y clínicas móviles. También se está procediendo a la contratación de personal técnico en este momento para darle soporte a estas salas y también en las aduanas terrestres, donde todavía no se había tenido. Quiero agradecer a la OPS porque nos donó los primeros mil equipos de protección y también están ingresando en este momento, ya saliendo de la aduana, otros mil 250 equipos. Esto es muy importante. Queremos asegurarle a los trabajadores de la salud, al personal que esté en los hospitales, que va a tener todas las medidas de protección. Pero también hemos solicitado a la industria de la maquila hondureña, bueno que sepa el pueblo hondureño, tenemos la capacidad instalada de producir equipo médico desde Honduras que se exporta. Pero les estamos solicitando a ellos la elaboración de otros 50 mil de estos equipos de protección que se están confeccionando en la zona norte del país, me refiero a batas, las mascarillas y todo lo que se necesita. También queremos agradecer el apoyo de la OPS por la donación de 3 mil reactivos para pruebas de laboratorio y nos garantizan que tendremos el abastecimiento que se requiere. De igual manera, anticipamos ya de forma pública lo que ya le dije al presidente Oliva, al presidente del Congreso anoche y a varios diputados, que vamos a necesitar el apoyo de ellos con un decreto que enviamos ayer para la adquisición de los insumos que nos van a permitir que la industria farmacéutica nos dé este tipo de productos para la parte sanitaria. Pero también vamos con reformas presupuestarias profundas y con mecanismos innovadores que nos garanticen que de esta crisis vamos a salir con un sistema de salud universal. Eso es algo agresivo, fuerte y tendremos que sacrificar otros temas para darle prioridad a esto. Como dicen, de cada crisis hay que verle el lado de la oportunidad y creo que va a ser un antes y un después el sistema de salud del país. Quiero también aprovechar para decirles que vienen los técnicos de OPS, hoy llegan al país y ellos nos harán una revisión del sistema y también de la propuesta que ya veníamos trabajando. Cada empresario debe asegurarse de tener este tipo de insumos disponibles para sus trabajadores. Escuelas privadas también. Todo lo que es privado debe asumir esa responsabilidad. Y también hacemos el llamado a que todas las organizaciones gremiales que tienen de alguna manera u otro ingresos puedan también ser solidarios con su gremio, con el país en este momento que lo necesitamos todos. Así es de que entre escuelas, asilos de ancianos e iglesias comenzaremos hoy en la tarde a entregar el YEL, pero quiero reiterar mi petición al Congreso Nacional. Sé que no lo aprobaron ayer, hubiera sido lo mejor, pero se van a reunir hoy nuevamente. Ese tema es prioritario para nosotros, porque la materia prima está ingresando al país y ya se comienzan a procesar y obviamente la diferencia en costos es fundamental. Y queremos potenciar de esta crisis a la industria farmacéutica nacional para que esos precios sean mucho más o mejores para la adquisición del pueblo hondureño. Gracias.